Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os traigo un vídeo que es parte de una colaboración con otros canales. A lo largo de esta intro os iré poniendo por aquí arriba las tarjetitas con los enlaces a cada uno de los canales que formamos la colaboración. También en la descripción de este vídeo tendréis los enlaces a esos canales y al final del vídeo tendréis los enlaces a cada uno de los vídeos que han hecho los compañeros con los cuales estamos colaborando en este vídeo. La idea de la colaboración se trataba de hacer un útil o una práctica o una herramienta válida para el buscraft o la supervivencia. Y dado que la mayoría de nosotros llevamos en nuestros equipos una multiherramienta ya sea tipo Lederman o tipo Victorinox, por decir marcas, porque son las más conocidas, aunque hay muchas, como Aitor también tiene sus multiherramientas y demás. En lo que es en sí una multiherramienta, pues la idea es realizar esta herramienta, esta práctica, esta utilidad simplemente con nuestras multiherramientas. Yo, en mi caso, he utilizado esta, la Victorinox Ranger Grip 79, ¿vale? Con One Hand. Y nada, toda la herramienta, el útil que he hecho, lo he hecho con esta. Ya lo veréis ahora cuando os dé paso. Los canales que forman parte de esta colaboración son Pablo del canal Vida Salvaje, José Lu del canal León del Bosque, Javier del canal Natura Aprendices, Iván del canal Iván Grills y un servidor, Rubén, del canal Buscraft Wolf. ¿Vale? Os iré poniendo, ya os digo, las tarjetitas, si no, en la descripción y al final tendréis los vídeos. Pues nada, no me enrollo más, ¿vale? Y os doy paso a, bueno, sí, deciros que yo en este caso lo que he hecho ha sido unas tenazas de Buscraft, ¿vale? He hecho un tutorial de cómo podéis fabricar en el monte, en un ratito, unas tenazas de Buscraft que os pueden servir, pues para manipular las brasas en un fuego, para manipular alimentos, también si los estamos cocinando, o simplemente, pues para manipular cualquier tipo de objeto que no queramos coger con las manos y la podemos hacer, pues con unas tenazas, ¿vale? Espero que os sirva de ayuda, de utilidad, espero vuestros comentarios, espero que después de ver mi vídeo os paséis por cada uno de los vídeos de los compañeros para ver lo que han hecho ellos, que ya os adelanto que os van a gustar mucho. Y nada, espero vuestros comentarios y no me entretengo más, os doy paso al vídeo, al tutorial de cómo fabricaros las tenazas de supervivencia. Espero que os guste, compañeros, dentro de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!